Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos que el día de hoy te traigo el último mensaje estratégico de María Corina Machado y otras noticias, pero antes quisiera hacerte una pregunta, para los que piensan que no está pasando nada en el país quiero informarles, tengo información exclusiva, de que el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark dejó de dormir en la habitación, en la casa de gobierno, para irse a dormir en el aeropuerto custodiado por decenas de policías, Víctor Clark, gobernador del estado Falcón, una persona vinculada a Diosdado Cabello se mudó de su residencia de gobernación y duerme ahora en el aeropuerto tiene un avión listo en el hangar, con todas sus pertenencias, listo para despegar a rumbo desconocido si llega a enterarse de que hay un levantamiento mi pregunta, antes de empezar con el mensaje del día, es la siguiente ¿Cree usted que él está asustado porque no va a pasar nada en el país? ¿Cree usted que realmente esto se acabó? lo digo para aquellos que piensan que ya como se dejaron los eventos de calle, excepto el mañana 28 la gente piensa que todo se calmó ¿Es prudente entonces que un gobernador chavista tenga la avioneta lista para salir? déjamelo en la caja de comentarios detente un minuto y dame tu respuesta allí, rápido no lo pienses mucho, dime si o no ¿Va a pasar algo? ¿Por qué este personaje deja la gobernación para irse a dormir al aeropuerto con un avión listo en el hangar para salir? si no va a pasar nada déjamelo allí y ya volvemos con la noticia ahora sí, vamos a empezar con la noticia y vamos a hablar específicamente de ese mensaje que ha transmitido María Corina Machado a todos los venezolanos vamos a dividirlo en varios segmentos para que analicemos, por favor, entre líneas aprendan a leer entre líneas ese mensaje escrito para varios sectores escrito y dicho para el régimen dicho para la comunidad internacional y dicho para el pueblo venezolano prestemos atención a la primera parte de este audio queridos venezolanos llegamos a un mes de la apoteósica victoria del 28 de julio un día que ya entró en la historia de Venezuela ¿saben algo? los niños de nuestras futuras generaciones van a estudiar estos acontecimientos y van a reconocer a los héroes que le hicieron posible millones de ciudadanos dentro y fuera de su país que conformamos un movimiento cívico impresionante con profundas raíces sociales y culturales ¿qué ha pasado desde el 28 de julio? por parte del régimen vemos a Maduro y todo su entorno criminal se sorprendieron con la vasallante e indiscutible victoria de Edmundo González y decidieron reaccionar en dos direcciones 1. buscar legitimidad y justificar su fraude a través del TSJ 2. paralizar a la sociedad por medio de la represión grave error porque la burda sentencia de la sala electoral nació muerta nadie dentro o fuera de este país les cree no le echaron bola a publicar los resultados mesa por mesa y muchísimo menos a enseñar las actas lo único que han ratificado es su monumental derrota es que hasta los testigos del PSUG empiezan a mostrar lo que todos sabemos que pasó ese día porque aunque el régimen es capaz de robarse todo sus propios testigos no quieren ser cómplices de una estafa bien, como lo escucharon en esta primera parte ella dice que el 28 de julio y todos lo sabemos fue un acto heroico un acto que mostró la capacidad de la que está hecho el venezolano cuando sale a pelear por lo que quiere y es tan impresionante que el régimen no se esperaba esto el régimen literalmente se chorreó porque ellos esperaban a las 6 de la tarde cortar la transmisión de datos reales cuando ya llevaban el 52% de los datos transmitidos según lo ha dicho Juan Carlos del Pino se suspende para que entrara la transmisión de datos de la sala de totalización alterna de la plaza Miranda como los hackers porque los hackers de Anonymous y de otros grupos de resistencia bloquearon la transmisión de datos de la sala de totalización alterna de la plaza Miranda la sala que yo siempre he denunciado esa sala le bloquearon el acceso le neutralizaron los modems de transferencia le cambiaron las rutas red le quitaron todo le dañaron la conexión automáticamente se suspendió la transmisión que iba a ocurrir después de las 6 de la tarde cuando ya llevaban más del 52% de procesados para del 52% al 100% meter puros datos chimbos por información incorrecta para dar ganador a Maduro los hackers bloquearon eso y entonces Maduro no se esperaba el triunfo avasallante de la oposición Norbey Marín denunció que tenía un contacto dentro del CNE un veterano que le dijo que cuando termina la sala de totalización de transmitir los datos solo entra allí a la sala de totalización el señor Elvis Amoroso junto al señor Quintero que es el que se encarga de corregir los últimos datos para el reporte que van a leer después que terminan eso dejan pasar a todos los rectores hasta la sala privada donde está el viejo Amoroso y el señor Quintero y después de eso permiten que entre los observadores internacionales eso no pasó por lo mismo porque los datos que dejaron de transmitir después del 52% no permitieron la llegada de ninguno de los datos y ellos llamaban desesperados y donde están los datos porque no transmiten porque no hay datos los datos que ya ellos habían cortado de los datos reales no los querían terminar porque daban por ganador el mundo González desde el primer momento ellos esperaban con el 52% meterle puros datos a favor de Maduro para que Maduro ganara quitándole al mundo 2 millones y regalándole a Maduro 3 millones y medio y no les dio entonces ¿qué hace el régimen? lo dijo María Corina produjeron un bebé que nació muerto ¿por qué? buscaron al TSJ que no tiene incumbencia en ese proceso para que el TSJ por sentencia diga Maduro es el presidente y punto ah por ahí va mal después vinieron con la represión al pueblo y eso es grave vamos a continuar escuchando lo que dice María Corina y ya volvemos se han metido en una calle sin salida se empeñan en aislarse cada día más están encerrados en sus propios errores nosotros les hemos ofrecido negociar una transición y siguen sin entender que esta es su mejor opción nótese que en esto que acaba de decir María Corina ha sido clara nosotros de un principio le dijimos que queríamos negociar está llegando el momento de que se sienten a negociar el tiempo es ahora se lo estamos diciendo yo sé que nosotros los venezolanos quisiéramos salir de esto de hoy a mañana pero resulta que la política internacional no es así no se mueve así lamentablemente por políticas de democracia de acuerdo y convenciones hay que hacer las cosas un paso a la vez así como Enrique Márquez solicita un recurso de observación de una sentencia ridícula es un paso la gente dice pero por qué lo tiene que hacer si el TSJ no le va a hacer caso él lo deja en evidencia a nivel internacional yo fui y no me atendieron ahí está entonces no es porque se sepa que vayan a responder sino porque se sabe cómo van a actuar y ese actuar los deja mal parados al régimen de Maduro que está súper rayadísimo como una cebra bueno recordemos que Iván Duque se lo dijo a Nicolás Maduro usted tuvo tiempo de negociar ahora quedan dos salidas cárcel o cementerio ustedes deciden hay gente que me ha escrito queremos cementerio bueno que sea lo que Dios quiera ahora bien Estados Unidos le dio un ultimátum a Nicolás tiene hasta el 5 de noviembre vamos a ver qué pasa ahora si no está pasando nada no solamente con la cuestión de el gobernador Clark de Falcón por qué Nicolás se está quedando a dormir en el búnker y no se está quedando en la casa presidencial porque va a resguardarse en el búnker si no está pasando nada y si tiene control de las fuerzas armadas bien continuamos con lo que sigue diciendo María Corina Machado y ya volvemos la locura que propagan entre sus adeptos sostiene que sin represión no pueden sobrevivir pero es que esas mismas personas entienden que con esto si acaso logran extender su supervivencia por un tiempito además la utilización de la fiscalía como un órgano de judicialización de la represión y sus persecuciones lo que hace es institucionalizar sistemáticamente la violación de derechos humanos dejando trazas y huellas de esos delitos que no prescriben Maduro y su pequeña cúpula han perdido todo contacto con la realidad se les acabó el tiempo y se siguen hundiendo en el drama que los acosa en la soberbia y fatal arrogancia de los criminales acorralados siguen subestimando el poder de los ciudadanos organizados y de nuestros aliados globales por otra parte está la reacción de las democracias del mundo miren en estas cuatro semanas la comunidad internacional ha reaccionado con una firmeza y coordinación que ha dejado todo el mundo con la boca abierta todas las democracias del mundo incluso gobiernos que eran aliados de Maduro hasta hace muy poco han declarado que no van a reconocer el fraude nadie compró la maniobra de un TSJ sin independencia y sin competencia porque es que no tienen vela en ese entierro además decenas de organizaciones expertas en el tema electoral incluyendo el panel de expertos de la organización de las Naciones Unidas y el centro Carter ambos fueron como todos sabemos observadores en la elección del 28 de julio dieron todas estas organizaciones veredictos demoledores para el régimen y reconocieron la autenticidad de nuestras actas que son las oficiales todo el mundo sabe que Edmundo González ganó por paliza y que el régimen pretende hacer el fraude más descarado de la historia de este hemisferio también las organizaciones de derechos humanos han unido sus voces durísimo para denunciar la ola represiva más cruel de nuestra historia llegando incluso a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya calificado lo que está haciendo Maduro como prácticas de terrorismo de Estado porque es que esta gente ha llegado a detener más de 150 niños en Venezuela hay niños presos secuestrados por Maduro acusados de terrorismo esto no tiene perdón de Dios los han maltratado los han obligado a grabar videos alabando a Maduro esto es algo monstruoso que nos indigna a todas las madres y padres de Venezuela el régimen le dice a sus incautos que la comunidad internacional se va a cansar que van a pasar la página y que van a mirar para otro lado sobre y olvidarse de la tragedia ocurrida en Venezuela pues bien oiganme bien eso no va a pasar nada porque es que absolutamente nada que pueda ser Maduro le va a dar un ápice de legitimidad cruzaron la raya roja y el mundo democrático no nos va a abandonar pero ahora bien lo más importante es lo que hemos hecho nosotros los venezolanos que estamos dentro y fuera de nuestro país para llegar hasta aquí hemos acumulado invalorables victorias y lo hemos hecho rompiendo paradigmas de todo lo que es convencional pensaron que no competiríamos en una primaria que no íbamos a poder organizarla sin el bendito CNE arrasamos y fijamos una agenda que unió al país demostramos el valor del voto cuando el voto cuenta y la capacidad de organización y movilización ciudadana que tenemos cuando creyeron que nos quedaríamos sin opciones para la elección o que nos íbamos a salir de la ruta el mundo González se convirtió en esa ruta a la democracia y cuando intentaron engañarnos con unos resultados electorales falsos una vez más marcamos un nuevo estándar mundial en cuanto protección del voto y les demostramos la verdad de nuestra irrebatible victoria dijeron que era imposible que hiciéramos esto sin plata que era imposible hacerlo sin medios de comunicación y lo hicimos con mucha inteligencia coraje trabajo disciplina y amor ahora nuestra ruta no se detiene aquí porque esto es hasta el final bien como lo escucharon hasta allí María Corina ha hablado de la realidad del país el régimen pretende subsistir sobrevivir metiéndole miedo a la sociedad haciéndole creer que vamos a repetir la historia del 2019 cuando Juan Guaidó se salió del escenario o de la época en que Capriles dejó también las cosas botadas y que el venezolano se va a cansar una y otra vez se los digo María Corina no es ni Capriles ni Juan Guaidó no es ninguno de ellos es una mujer con un ímpetu con un poder de liderazgo impresionante que fue capaz de cantarle la tabla al sambo de sabaneta hoy extinto y en la sexta paila donde no volverá a llamarlo ladrón como se lo dijo expropiar y robar y ha estado ahí entonces el régimen busca persiguiendo a los testigos electorales metiendo presos 150 menores de edad algo que como lo dice María Corina a que padre y madre del país va a poder convencer Maduro transmitiéndole miedo así sean chavistas que tengan un corazón de padre o madre y sepan que sus hijos son llevados a una mazmorras donde son torturados algunas jovencitas fueron violadas porque si señoras y señores eso ha pasado hay denuncias de eso las ponen a dormir en celdas donde hay un solo cubo de agua 10 muchachitas encerradas en una celda un solo baño no le dan papel higiénico no le dan comida no les dan agua no les permiten la visita de sus familiares no les permiten abogados no les permiten nada y son menores de edad las despisten cuando les da la gana las mojan con agua fría cuando les da la gana y cuando un padre por mucha vista hay que ser de verdad un verdadero animal para estar de acuerdo con esto y decir bueno quien le mandó meterse con el gobierno pero un ser humano que tiene valores no es capaz así la razón sea verdadera y no es que se la esté dando sino vuelvo y repito así la criminal sea el peor criminal del mundo yo no estaría de acuerdo a que un menor de edad sea torturado de esta manera y de las peores maneras habidas y por haber hacerlo grabar un video humillándose ante Nicolás Maduro y pidiéndole perdón para que lo puedan dejar salir claro hay que bajarse la mula 3.000 5.000 dólares y váyase para su casa no tiene los 3.000 5.000 dólares entonces quédese ahí eso es algo que la comunidad internacional lo está viendo y el mundo lo sabe ahora ya nosotros terminamos esta fase mañana 28 de julio de agosto perdón mañana 28 de agosto se cumple un mes sin las actas ya no queremos actas ya nosotros le dimos al mundo nosotros tenemos las actas tuvieron un mes para presentarlas no lo hicieron bueno ahora viene la siguiente fase que es la que María Corina le transmite a todos los venezolanos quiero que le presten mucha atención a esta parte y lea muy bien entre líneas yo sin embargo haré lo posible por explicárselo sin ser evidente así que presten atención diga lo que diga el régimen porque quiere provocarnos dividirnos desgastarnos a partir del 29 de julio los venezolanos hemos mantenido la calma serenidad cabeza fría que es lo que otorga cuando se tiene la verdad y la certeza obtenida por la victoria mientras ellos se desgastan con esa represión criminal nosotros hemos aprendido a protegernos Nicolás Maduro llegó al final de su camino perdió todo contacto con la realidad no entiende nada de lo que está pasando en Venezuela en cuanto a nosotros una nueva fase de la estrategia se ha iniciado así que a prepararnos para mantener esta fuerza y cohesión interna y a una nueva forma de organizar y movilizar la calle en la que seremos altamente efectivos corriendo el menor riesgo posible nuestras tácticas son tan diversas que no van a poder contenerlas y vamos a actuar con precisión para que ellos no puedan evitar nuestro avance el final del régimen del horror se acerca pero antes nosotros vamos a cobrar nuestra victoria notese que en esta parte María Corina dice que entramos ya en una nueva fase de lucha de calle donde vamos a utilizar mucho la inteligencia para no correr peligro donde viene un nuevo proceso de cohesión pero ya la caída del régimen es segura e inminente cuando ella habla de esto obviamente se nota que detrás de esto han habido conversaciones con presidentes de países no crean ustedes que ella no ha hablado con el titán del norte Donald Trump no crean ustedes que ella no ha tenido conversaciones con Eddie Prince el de Blackwater no crean ustedes que ella no ha tenido conversación con los militares que están esperando el momento para actuar yo ya les compartí la información de un general de resistencia que está precisamente esperando ciertas instrucciones que crearon ya un componente parlamentario para sustituir al parlamento actual mientras se restablece la democracia en Venezuela para llamar a elecciones legislativas el tribunal supremo y consejo nacional electoral todo esto ya está milímetramente calculado milimétricamente calculado se me pegó la lengua es importante entender esto cuando yo pienso en y que ella habla de la coacción eso me recuerda a mí cuando yo leía historia sobre Vietnam y el ejército de Vietcom cuando fui militar estudiábamos estrategias y hablábamos de lo que era la guerra asimétrica lo que era precisamente luchar sin armas con un ejército armado la guerra que más conflicto le dio a Estados Unidos fue la guerra de Vietnam ¿por qué? porque ellos trabajaron con el desgaste del que habla María Corina nosotros estamos jugando al desgaste las fallas que tuvimos en el 2017 y en el 2014 es que frenteamos y nos fuimos todos de una piedra contra balas yo siempre lo dije desde el principio en nuestras reuniones siempre decíamos hay que buscar herramientas de fuego nunca hubo plata para las herramientas de fuego entonces ¿qué quieren? que los venezolanos salgamos con piedritas y bombitas molotov y palos a enfrentar plomo porque eso fue lo que pasó ¿qué le quitó la vida a Neomar Lander? ¿qué le quitó la vida a todos nuestros muchachos? más de 300 cayeron más de 300 casi 400 entre el 2017 y el 2014 2017 2019 entonces cuando se habla de coacción vuelvo y repito es porque hay una estrategia una estrategia que los venezolanos no van a conocer todo el mundo porque dentro de nuestra fila muchas veces hay gente que suelta la boca algunos porque no saben guardar secretos y otros porque simplemente están allí para soltar la boca pero de que todo está milimétricamente calculado como lo dijo el general en el video que les compartí todo ya está organizado tenemos una asamblea nacional ya lista para servir de una asamblea de transición ya tenemos ya tenemos un poder moral establecido ya tenemos un cuerpo de inteligencia nuestro ya tenemos la organización de la resistencia militar y la resistencia civil y la resistencia policial ciertas cosas son necesarias a entender y es que hay que hacer un paneo a todo el territorio hay que hacer una limpieza a todo el territorio para sacar todo aquello que está podrido llámense colectivos llámense sapos del jeo cubano llámense avispas negras llámense ELN llámense FARC llámense segunda marquetalia como lo quieran llamar todos aquellos que están coludidos con el cartel de los soles todos están bajo la mira y hay que hacer limpieza María Corina no puede montarse teniendo el cartel de los soles detrás el mundo González no puede montarse teniendo inquisidores detrás hay que hacer limpieza continuemos con el mensaje venezolanos lo que hoy estamos haciendo será recordado y celebrado por generaciones el momento es ahora porque lo que se construye con lágrimas sufrimiento y sacrificio así como con inteligencia disciplina solidaridad y amor es indestructible ellos no se han dado cuenta porque nos han hecho más tan y tan fuertes y tan y tan resilientes que ya somos invencibles por eso no es verdad que el tiempo va en contra de nosotros y favorece al régimen eso es falso es todo lo contrario ellos se hunden y debilitan cada día más nosotros nos reagrupamos y adaptamos a nuestra lucha a nosotros nos impulsa la satisfacción y el orgullo de lo que hemos logrado y nos cohesiona la confianza que forjamos entre nosotros nosotros dormimos serenos porque sabemos que no hemos hecho daño a nadie ellos viven y yo no sé si duermen con la angustia de quienes han hecho tanto daño la nuestra es una lucha espiritual todos lo sabemos es una lucha ética por la verdad una lucha existencial por la vida y una lucha espiritual por el bien hoy no puedo decirles el momento exacto en el que vamos a concretar la victoria pero sí con absoluta convicción les digo que el destino de esta lucha es la liberación de Venezuela la construcción de un país luminoso donde podamos vivir bien con dignidad producto de tu trabajo productivo y gratificante un país que va a ser un ejemplo de justicia y oportunidades para todos que todos vamos a ser iguales ante la ley es esa nación a la que traeremos a nuestros hijos de regreso a casa este anhelo nos ha unido como nunca antes nos impulsa a seguir cada día y a llegar hasta donde llegaremos juntos hasta el final que Dios nos bendiga a todos que Dios bendiga a Venezuela bien como escucharon en esta última parte María Corina dice muy claro no les puedo dar fecha y a los venezolanos no se les puede dar fecha porque todo esto depende de muchos factores coordinación internacional coordinación estratégica nacional coordinación con resistencia civil coordinación con resistencia policial coordinación con diferentes grupos ciudadanos todo tiene su tiempo y todo debajo del sol tiene su hora el tiempo de Dios es perfecto termina diciéndonos muy claro nosotros vamos a liberar a Venezuela vamos a liberar así que el que está pensando herirse del país y el que está arreglando maletas y el que está vendiendo la casa porque ya perdió su esperanza está apostando mal estás apostando mal porque esta vez es la última vez que tenemos los venezolanos entiéndanlo o salimos de esta crisis o Nicolás Maduro se perpetúa en el poder y eso no va a pasar nosotros no lo vamos a dejar estamos dispuestos a perder la sangre en el terreno si es necesario pero para que Venezuela sea libre no para que sea una estadística más por eso hay que utilizar inteligencia mucha gente me escribe y me pregunta pero cuando pero que van a hacer pero que no puedo dar fechas hay fechas que yo inclusive no conozco hay partes que a mí no se me revela por lo mismo porque cada parte en este organismo de en esta célula viva que busca la libertad tiene una tarea así como el parlamento que ya tenemos listo así como el grupo de inteligencia que ya está trabajando así como la organización que se está haciendo con diferentes elementos civiles cívicos y militares todos estos elementos están estructurados para conseguir la libertad de Venezuela mañana 28 de agosto a salir nuevamente a salir a volver a volver nuestras casas a seguir recibiendo instrucciones a no perder la fe y la esperanza cubiertos con la sangre de Cristo cubiertos con la protección divina recuerden recuerden que esto es una lucha espiritual del bien contra el mal nosotros estamos en el lado correcto si Dios hay con nosotros quien contra nosotros así que mañana los esperamos en las calles de nuevo sin perder la fe y el ánimo bien con esta me despido vuelvo y pregunto si no está pasando nada porque el gobernador de Falcón está durmiendo en un hangar protegido por policías y no por la casa de gobierno porque Nicolás Maduro está durmiendo en un búnker y no en la casa presidencial ¿por qué están tan asustados que no confían ni en su propia gente duermen con un ojo cerrado y uno abierto María Corina dijo nosotros dormimos en paz ellos no ellos no duermen por lo mismo veanle la cara a Nicolás veanle las ojeras no duermen no tienen paz nosotros sí así que déjame tu comentario qué piensas de esto me encanta leerte y te recuerdo que si no quieres perderte nada sigue mi canal de whatsapp filósofo777 lo puedes buscar en la pestaña novedades o en la descripción de este video está el enlace también puedes seguirme en telegram como filósofo777 y en instagram como filósofo777 vsa un abrazo rompecostillas quiero mucho bendiciones hasta la próxima